Saúl, el Canelo Álvarez contra Dimitri Bivol en una pelea esperada en los pesos semicompletos, 175 libras. A Canelo Álvarez no le fue bien, fue desnudado completamente, técnicamente hablando. Canelo simplemente no existió el día sábado. Bivol fue superior en todo momento, una victoria clara de una sola cara a favor del boxeador ruso, que para mí ganó del séptimo asalto en adelante todos los rounds. ¿Cuál es el problema? Que los jueces vieron la pelea por dos puntos apenas para Bivol. Lo que quiere decir que si el round 12, por ejemplo, lo ha ganado Canelo, que no lo ganó jamás en ninguna apreciación, ni siquiera en la de los jueces, si Canelo ha ganado el round 12, para los jueces la pelea era empatada. Algo que era una aberración total al respecto, porque el fallo, la diferencia fue demasiado amplia. Para mí fue de seis puntos, en este caso 117-111. Solamente le di tres rounds a Saúl El Canelo Álvarez. El número 12, el número 4 y el número 6. En el caso de Dimitris Bivol, ganó prácticamente del séptimo asalto en adelante todos los rounds de manera consecutiva. Y en la primera parte de la pelea, también de los primeros siete asaltos, ganó 4 de 7. Por lo cual, quizás en el quinto o sexto round, sí la pelea estaba algo pareja. Un punto de diferencia a lo sumo. En otra apreciación, podrían llevar tras seis rounds la pelea empatada. Algunos en su determinación del combate. Sin embargo, en general, fue una victoria inobjetable para Dimitris Bivol. Sabemos de la calidad de este boxeador. En el caso de Canelo Álvarez, se le caen los planes que tenía pensado pelear con Golovkin. También la tercera pelea en su carrera entre ambos boxeadores. Hay que recordar que en su momento hubo fallos polémicos. Canelo Álvarez no debió ganarle a Golovkin, ni la número 1, ni la número 2. Las dos peleas debieron ser para Yenadi Golovkin en este sentido. También contra Erislanda y Lara hubo un fallo polémico que se lo dieron a Canelo por mencionar algunos fallos controversiales en los que ha estado envuelto el peleador mexicano. También contra Miguel Cotto, en este caso, debió ganar el puertorriqueño en esa oportunidad. Se la dieron a Canelo. Y por si fuera poco, la más vergonzosa de todas es aquella del 2013, cuando Floyd Mayweather le da una paliza, guantea por completo a Canelo. Y en este caso, una señora llamada C.A. Rose dio la pelea empatada a 114. Lo cual indica que siempre las inconsistencias en las tarjetas de proteger al favorito, de alguna manera, estaban también la noche del sábado en Las Vegas. No fue posible porque fue tan clara, tan inojetable la victoria de Dmitry Bivol que no había manera de robarle la pelea al boxeador ruso. Definitivamente que es un zarpazo para todos en el boxeo en este momento, para todos los que mueven el dinero, los que están detrás de las apuestas. Imagínense ustedes que las apuestas estaban 5 a 1, los que le apostaron a Bivol y ganaron, obviamente ganaron cinco veces más de lo apostado. Por ejemplo, el 5 a 1 quiere decir, apostas 100 y te ganas 500. Algo así por el estilo, la relación entre apostar al no favorito, que era Dmitry Bivol. Hay revancha para septiembre, técnicamente y boxísticamente hablando, no debería de haber revancha alguna, porque fue paliza, fue de una sola cara, fue una victoria inojetable de parte del boxeador Dmitry Bivol hacia Canelo Álvarez. Pero está el billete de por medio, van a sacar más plata. Ahora Bivol va a pedir, por supuesto, su mejor bolsa, unos 30 millones aproximadamente. Y en el caso de Saúl, el Canelo Álvarez con sabor a revancha en este sentido, buscando cómo conseguir esa ansiada victoria en contra de este boxeador. Recordar que Canelo solamente había peleado contra Kovalev en las 175 libras y ahí había tenido, obviamente, serias dificultades. De hecho, Kovalev lo estaba complicando hasta que se produjo, en el momento final del combate, aquel knockout que favoreció al boxeador mexicano. No pudo ocurrir ese knockout. Canelo fuera de distancia, Canelo sin contundencia, Canelo cansado, abriendo la boca desde el sexto round. Un boxeador Bivol que los golpes se le sentían, la pegada era superior. Se notaba la estatura, la diferencia del alcance de brazos, el peso se notó. Un boxeador que subió fácilmente en 200 libras el día de la pelea. Estamos hablando que 175 el pesaje más la recuperación al día siguiente fácilmente andaba en las 200 libras el boxeador ruso Dmitry Bivol. Definitivamente que es un zarpazo para todos los que estaban esperando el triunfo de Canelo. Esto fue una victoria clarísima de parte de Dmitry Bivol en el pugilismo profesional. Vean lo vergonzoso. Esto fue de las risibles y paramemes que salieron en la pelea. Canelo Álvarez cargando ahí a Dmitry Bivol. Prácticamente no hizo nada sobre el cuadrilátero. Y eso que Bivol se acobardó por momentos, porque si Bivol ha seguido el ataque en la segunda mitad de la pelea, podía hasta noquear a Saúl el Canelo Álvarez. Pero no se atrevió a más, no quiso dar el paso, respetó de alguna manera la pegada de Canelo. Canelo completamente anulado en este combate del boxeo profesional. Así que los jueces ven ganar por dos puntos a Bivol, algo que no fue así. La diferencia era por lo menos de cuatro puntos, era ocho round a cuatro. Para mí nueve round a tres a favor de Dmitry Bivol esta gran pelea del pugilismo profesional. Los jueces descaradamente le dieron los primeros cuatro rounds consecutivos a Canelo. Algo que en ninguna apreciación era posible definitivamente. Así que 117-111 mi valoración. Un Canelo completamente sin distancia, sin contundencia. Mal preparado dirían algunos. No, Canelo llegó bien preparado. El problema es que el rival esta vez sí fue superior. Fue un rival que se notó la diferencia de peso. Que dijo por ejemplo David Feitelson, crítico de Canelo, completamente exhibido esta noche. Saúl Álvarez, Bivol ha hecho la pelea perfecta y ha desnudado todos los defectos del supuestamente mejor boxeador libra por libra del mundo. Y así es, supuestamente mejor boxeador libra por libra del mundo. Porque después de esta derrota ya el que era llamado el boxeador perfecto, producto también del marketing que lo empujó muchísimo. Ahora está obviamente tambaleándose esa situación respecto a Saúl el Canelo Álvarez. Habrá revancha por supuesto de esta gran pelea.